¿Qué programa tenemos hoy hasta las 11 de la noche aquí en la pantalla de QM? Lo que decía la verdad, están viniendo las estrellas al canal. Tenemos grandes móviles, así que estoy muy, pero muy, pero muy contento. Hasta las 23 todos los miércoles, la semana que viene. Atención la costa, porque vamos a estar haciendo en vivo este programa desde el centro de Cariló. La programación de QM no toda, pero alguna se traspasa. Se traslada, nos vamos de vacaciones de invierno. A mí me toca un día, el miércoles, dice mi amigo Tato, que me va a invitar al casino. ¿Será verdad? Lo veremos la semana que viene. Señoras y señores, ahora presentamos a nuestra invitada. Ella es uruguaya, ella es muy mona, ella está de novia. ¿O no? Ahora se lo voy a preguntar. La presentamos, Mónica Farro, vista por QM, mirá. Es uruguaya, pero el trabajo en nuestro país la convirtió en una argentina más. Es vedette, modelo y actriz. Protagonizó las tapas más hot de los últimos años y fue elegida como Miss Uruguay para Playboy 2004 y Miss Playboy. Su talento como bailarina la llevó a protagonizar más de un bailando por un sueño y con el paso de los años, su consagración como vedette llegó. Su vida traspasó los límites de lo privado y fue nota en todos los medios por más de un escándalo. Ella es madre, luchadora y talentosísima. Hoy, cursa con Diego Moranzón y en turno noche, una rubia para el infarto, Mónica Farro. Fuerte de aplauso para recibirla. Gracias por venir hasta acá. La verdad, un placer tenerte en este programa porque has venido mucho a la noche, pero quería tenerte acá porque están viniendo. La verdad que estoy muy contento porque es miércoles a miércoles van viniendo y es bueno. ¿Sabes por qué venimos? Por vos. Pero muchas gracias. Porque te conocemos a vos. Es verdad. Yo no sé si me hago el viajecito hasta La Plata. Te agradezco y me pone muy contento porque la verdad para nosotros es muy importante que estés. Gracias. Más allá de hoy, aparte te quería invitar por esto que pasó. Yo arranqué el programa hablando un poco de la condena a ejemplar a Mangieri. Y vos que en algún momento pasaste momentos duros, obviamente, gracias a Dios, fue un tema menor comparado con esto. Pero yo te voy a contar lo que me pasó hoy con esa condena. Pará, primero, como Robertito le dio a tu notero, yo te traigo algo. Ay, pero muchas gracias. Me trajo un pico dulce. Para que no seas menos, ¿viste? Para que no seamos menos. Me siento honrado. A vos, bueno, te lo traigo la próxima. Ay, no importa. Mónica, dame la mano. Mirá, ya me siento contenta. Pero, ¿qué te pasó? O sea, contame cómo. Obviamente, el caso más o menos lo seguí y me dio como que hoy a la mañana miré un poquito y él se declaró inocente, obviamente. Y después cuando vi que le dieron perpetua, te juro que me agarró como pánico, miedo, porque Juan también está en el juicio oral, que va a ser ahora en un par de meses. Y yo no creo en la justicia. Y como él afirma tanto que es inocente, digo, ¿será inocente? ¿No será inocente? Igual hay un montón de pruebas. Y la verdad que me dio, me puse a llorar de la angustia que me dio, pero no por Mayeri y por el caso de Ángeles. Digo, si es culpable, está bien que cumpla, que sea perpetua, que se quede toda la vida preso por hijo de la madre. Sí, por la situación particular que le está tocando vivir a vos. ¿Qué pasará conmigo? El caso de Juan es muy diferente y bueno, es muy diferente. No tiene nada que ver, pero me dio llanto. ¿Cómo viene? Bueno, o sea, estás viviendo una situación particular, un noviazgo, ni siquiera a la distancia. Tu novio está privado de su libertad. Hoy estamos cumpliendo un año y ocho meses. ¿Un año y ocho meses? ¿Y cuántas veces te viste? Y el preso un año y seis meses. Qué locura. Bueno, Roberto dijo algo muy interesante, que valora que hayas bancado la parada y no haberte escapado de una situación que la mayoría de las mujeres, en ese caso, no las mujeres o un hombre también, recién iniciado una relación, es más fácil decir, me abro total. No, incluso hablar como hablaste del tema y que en su momento también por ahí naturalizar un poco el tema de las visitas, que digamos, todos los familiares lo pasan. Sí, a mí, la verdad que al principio me han insultado mucho con el tema de las visitas. Ay, esto, que andas hablando, troll, andá, agarcharte tu novio a la cara, prefiero ir a estar con mi novio en la cárcel y no ser una loquita que lo caga con 20 afuera, o sea, ¿con qué necesidad? Y la verdad que yo me siento orgullosa de poder ir a un lugar a estar con mi pareja, sea arriba de un árbol, sea bajo un puente, sea en una cárcel. La verdad que no es que estás con la seguridad y las rejas y estás ahí teniendo relaciones sexuales. Es un momento de intimidad que vos tenés, donde es un hábitat. ¿Cuánto lo visitás? Y yo ahora estoy viajando cada un mes más o menos y me quedo dos días. Lo veo dos días. O sea, dos al mes. O sea, de seis por día, dos al mes. Esperá a tener siete, esperá a tener siete niños cansados. ¿Cuánto salga? Uy, no, pero sí, a mí me cambió mucho la vida porque yo era una mina sexualmente demasiado activa. Nadie me seguía el ritmo. Bueno, y acá más de uno te vas con mirar el camarón. Pero bueno, pero la vida te puso esto y... La vida me lo puso y yo lo elegí. Está bien, vos lo elegiste, pero podrías... O sea, yo te conozco hace muchísimos años. Creo que cuando yo... Hace siete que estoy acá. Va a ser ocho. Yo recuerdo una temporada de Mar del Plata, tu primera temporada que nos cruzamos mucho. Y te conozco de esa época, cuando recién llegaste. A mí me sorprendió no porque no lo esperabas, sino porque demostraste realmente... Realmente... Mirá, a mí me acusaron de tantas cosas. Una cara que no te conocíamos. Lo que pasa es que generalmente uno, el público que está acostumbrado a nosotras, como para decir, bueno, especificar algo, que somos vedette, gatos, trolas, prostitutas... Los gatos, no, no, no. Pero te quiero decir, en realidad todos nos meten en una misma bolsa. Y dentro de estas mujeres que mostramos el cuerpo, hay muchas personalidades diferentes. Y personas diferentes. Yo soy una mujer, hoy tengo 39 años, me planto de otra forma, no tengo 20, y recién empecé por un escándalo de, ay, no sé si es una estupidita que esto recién se me empezó. No, yo empecé desde los 14 años en Uruguay a trabajar de esto y, o sea, tengo una carrera... Por algo estoy acá y por algo hace 7 años que estoy acá trabajando de lo mismo y no necesariamente en base a mis escándalos. ¿A qué iba todo esto que me fui? No, de la situación de bancarte una parada que para mí es sorprendente. O sea, no es que yo lo necesitaba ni porque me daba plata, ni porque me daba sexo, que, digo, me acusaron de tantas cosas. Y que nosotros necesariamente, nosotros estamos con empresarios por plata. Yo conocí a un hombre, así, después era empresario, después tenía algunos problemas. Y bueno, yo me enamoré de la persona, que como persona la verdad que... Sí, pero hay mucha gente que se abre. Sí, se abre porque cuando ya no te puede... A ver, hoy Juan para mí es un gasto, porque él a mí no me da nada. Al contrario, yo cada vez que voy te voy a poner una torta en el viaje, en el hotel, en la comida, en esto, en aquello, en otro, ahí está, en Bahía Blanca, lejos, más lejos de Bahía Blanca. Porque estás enamorada, te enamoraste... Y algo me pasa, te digo, él me llena más que cualquier hombre que estuve al lado y él me llena por teléfono nada más. Además, digo, por esto que dijiste recién, dijiste yo el hijo, ¿no? Se nota que por tu forma de mirar el mundo, vos has decidido también aprender con esto. ¿Qué cosas estás aprendiendo con esto que la vida te puso y elegiste vivir? De esta situación estoy aprendiendo a convivir con la soledad, a saberla llevar. Difícil, ¿eh? Porque yo no tengo a mi familia, no tengo a mi hijo, tengo a mis amigos que obviamente no están las 24 horas del día conmigo. Cada uno tiene su familia. Y las noches son muy jodidas, la verdad que yo me puedo mostrar alegre, feliz, hija, jaja, voy a verlo a la cárcel y es Disney. Sí, a ver, trato de que sea diferente, no sea todo un drama en la vida. Y yo le prometí a Juan no llorar nunca más y a mi familia también. Creo que desde que empezó esto hace un año, ocho meses, una sola vez llora en televisión al principio. Y después nunca más y para mí es todo alegría. A las noches en mi casa, ahí sí, hay muchas noches que lloro. Y te... me acuerdo cuando... Pero por la soledad, no porque estés depresiva. Sí, no porque estás triste, claro. Porque la verdad que hoy estoy mejor que nunca desde que estoy acá, porque con las relaciones enfermas que tuve, hoy creo que es la primera vez que tengo la cabeza en paz. Yo me acuerdo de un novio, no en negrito... Cordobés. Es que tú, ¿con cuál es el tercero que tengo? Hablando de San Luis, que todo un verano... Ay, ¿te acordás lo que hizo en San Luis ese enfermo mental? Bueno, te cuento porque vos no estabas clarita. Nos contratan a todos. Un año que San Luis contrató a todos. O sea, yo fui a hacer un programa especial, había 70 chicas bailando. Creo que estábamos todos, estábamos todos en el carnaval. Un carnaval. Y yo me acuerdo que la veo a Mónica sentada arriba de un muchacho que después no sé qué quilombo se armó al otro día. No sé, no me acuerdo ahora la situación. No, en el hotel fue ese día. Ese día. Lo que pasa que es así, eso fue como en marzo, abril. Sí, marzo. Marzo. En febrero, en enero, salió que él me engañó en Carlos Paz. Entonces yo le pego una patada en el culo. Sí. Perdón. Bueno, sí, en el culo ese. Bueno, no sé qué, que íbamos, que volvíamos, que sí, que no. A mí ya no me importaba más el pibe, pero el pibe venía todos los días de Córdoba llorándome a mi casa, Buenos Aires, que vuelvo, que vuelvo. Bueno, dale, sí. Ese día él llegó a San Luis de la nada. Yo no me lo esperaba, vino de Córdoba, de Bechamaría a San Luis. Y no sé cómo subió. Y yo tenía la puerta de la habitación abierta y se metió. Y yo estaba hablando con alguien por teléfono, porque él a mí me importaba tres carajos ya. Y me lo agarró y salió corriendo. Y yo salí corriendo atrás de él, a los gritos, cuatro pisos, en tanga y descalza, por el hotel, diciéndole a la seguridad, 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 agárrelo. Cuatro pisos, bajamos como locos, salí corriendo. La seguridad salió contra el piso, vino la policía, todo, y que se fuera. Y fue esa la locura, que el pibe se puso loco. Y bueno, después vino llorando a pedirme perdón, que se iba a matar, que se iba a matar, que se iba a matar. Le dije, bueno, dale, vení, hincha, pelota. Porque yo me quise a una hora. Y bueno, después dije, bueno, está, pasémosla bien. Volví de San Luis en abril y dije, chao, no me rompan. Otra patada. Y quiero otro tema, porque es un picado de temas y ya la presenta Paula Meléndez, porque te traje psicóloga, no porque la necesitas, todos los famosos. No confía psicóloga. Bueno, buenísimo. Pero todos los famosos acá tienen, se enfrentan. Me encanta, me encanta. Con nuestra psicóloga Paula Meléndez, una gran profesional que se va a San Tropez, ¿eh? Chao, maravilla. Con esta exclusión. Es más, le financé un viajecito a San Tropez, con no sé dónde saqué la guita, y se va a hacer unas notas. Qué bien. ¿Estuviste en el mismo avión que Vicky? En realidad con los mismos pilotos, pero no en el mismo vuelo. Mirá, yo siempre viajo en la cabina, la verdad. Casi siempre viajo en la cabina. Hay que tener buenas tetas y culos para viajar a la cabina. Sí, no me pasa. Yo viajo diferente. Yo viajo normalita, ni siquiera así viajo. Pero te hacen entrar a la cabina. La verdad que yo lo disfruto. Ahora, yo no me acuerdo exactamente qué viaje hice con ellos. Sí, sé que en la cabina a mí nunca me faltaban el respeto de esa forma, ni yo nunca estuve en Carnaval Carioca en la cabina. Eso, pongámoslo claro. Sí, eran ellos, los mismos pilotos. Lo que pasa que, a ver, si vos ves a alguien y decís, ¡ay, yo los conozco! ¿Por qué los conozco? Porque los vi alguna vez en un avión, porque de otro lado no los voy a conocer. Yo nunca vi al Capitán, jamás he viajado mil veces, nunca jamás me crucé con el Capitán del vuelo. Yo dije, los conozco. Sí, yo también viajé. Ahora, no me acuerdo si fue... Porque un solo viaje en toda mi vida hice despegue y aterrizaje, que fue acá en Argentina. O sea, en la cabina. En la cabina. Después siempre aterricé. La pregunta mía es... Yo tengo un gran problema, que es cuando veo, por ejemplo, el otro día que Vicky volvió a viajar y se fue a ver al Papa, que otra vez la pusieron en el VIP. O sea... No, no viajó en... No, no, no. En el turista. Pero en el aeropuerto la mandan al VIP. Yo no estoy particularmente... Bueno, ¿y qué pasa con la gente? Pero ¿por qué van al VIP? O sea, yo digo, Monazón y vos, Mónica Farro, ¿por qué tenés que ir al VIP? O sea, todos viajamos de la misma manera. Después si vos bajás en primera, pagás un pasaje especial. Pero el VIP o es para todos o no es para ninguno en un aeropuerto. No es un boliche. ¿Sabés qué? Yo siento que es esto, porque a mí muchas veces me han hecho pasar por Skype Priority para que no esté haciendo la cola, para marcar el pasaje, ponele. Y es por esto, porque de repente están haciendo fotos y fotos y fotos. Yo creo que es para que la gente no te moleste y vos no te sientas tan incómoda. De esa forma yo lo entiendo. Si es que en Skype Priority no hay una cola de 80 y vos te metes en primera. Ahora, yo siempre hago la cola tranquilamente. Yo también. Yo voy con la gente. Y me acuerdo una vez en Bukebus, yo estaba esperando, me dijo, ¿podés pasar por acá? Y yo le dije que no. O sea, no me pasa tan sencillo. O sea, no soy mina, me conocen. O sea, una vez una oficial, mujer, me dijo, ¿pasá por acá? Le dije, no. Y dice la cola, ¿por qué no me gusta? Porque si hay 100 personas y la verdad después te lo cruzás en el coche. Yo me siento mal. Si igual voy a tener... El vuelo sale a la misma hora. No es que me voy a volar antes. Digamos, el momento que vos viajaste, ¿vos tuiteaste esas fotos cuando estabas en la cabina o eso pasó desapercibido? ¿Vos a partir de ahora...? Yo siempre tuiteé todo, pero yo las fotos las borro las que no me importan. Porque si no el teléfono se te llena de cosas. Y la verdad que yo... Pero vos no tocaste la palanca. Con ella aterricé en Bahía Blanca también. O sea, que esto es una práctica. No, no, pero yo nunca toqué nada ni menos volqué nada arriba del... Eso cuando dijo, volqué, café, sí. Es una situación jodida. Digo, mirá si explota todo y se cae el labio. La pregunta, Monique, ¿qué pasará? Y esto no lo vamos a analizar nosotros porque no sabemos con el fenómeno Vicky Zipolitagli. Es que eso es un... Ustedes le dan de comer a ese fenómeno. Yo no, yo... La prensa. Yo no, por ejemplo... Pero mirá, estamos hablando. No, pero vos viajaste con los pilotos, pero por ejemplo, el tema en particular... En realidad es eso. No, porque yo creo que esta chica el día que no sale de ella, no sé si se mata. No, ojalá que no. Es muy fuerte. Paula, muy bien. Hablando de temas complicados, venga, fuerte el aplauso para recibir a Paulica. Nuestra psicoloca. ¿Cómo te va, Pauli? Te sentí todo. Te sentí todo. Vení, vení. Entrá y confía. A vos te... Aparte es mujerina. ¿Vos qué te vas a hacer? Me quieren las mujeres. Eso es muy bueno. Te digo, toda mi familia te banca. Mirá vos. Yo no sé si es por lástima o por qué, pero... Sabés que sos muy espontánea. Sí, eso juega en contra y juega a favor, pero... Bueno, lo positivo es que sos espontánea. Todo lo que he dicho, todo lo que me ha pasado desde que pisé a Argentina hasta ahora, te lo puedo volver a repetir. O sea, yo resisto a archivos porque como yo nunca inventé nada. Lamentablemente, todo lo que a mí me pasó, que fueron tres cosas feas, como los golpes, como los engaños y como ahora esto de Juan, yo no lo expuse. Me lo expusieron terceros. Que usted derroté a otros hijos. O sea, pensándolo desde... O sea, porque ahora lo decimos... Y perdí cinco años de mi vida muy feos. Sí. Cuatro con un golpeador, uno con un loco. Bueno, no los perdiste, los capitalizaste seguro. A mí, ¿sabés lo que me importa de eso? Sí, pero yo me podía haber... Yo te vi muchas veces... Suicidado. Claro, vos estuviste muy mal. Y yo me acuerdo que en la época que era notero que hacíamos muchas noches de notas y vos también, yo te vi muchas veces con el negrito. Vive que... O sea, no tengo algo personal, pero cuando pasó todo esto uno dice, pará, aparte yo los veía en situaciones que uno después decía, la puta madre, pensar... No sos cómplice, pero en un punto estás en ese circo, ¿viste? Siempre, por ejemplo, hubo una temporada que Karna vivía en el mismo edificio que nosotros y llamaba todos los días a la policía. Por los escándalos que había en ese departamento en temporada. Sí, es duro. Y cuando yo vivía en Cañitas también, cuando vivía en el departamento de Gerardo, cuando yo recién había llegado, que recién empecé las relaciones con él, también, o sea, y vino la policía una vez, claro, los gritos y los escándalos, los vecinos llamaban y una vez la policía subió al departamento y yo le dije, no, no, está todo bien. Y no estaba todo bien. Claro, ¿era consciente en ese momento ya de lo que estaba pasando? No, yo saqué ese. Es que he metido... ¿Por qué uno no puede ver? Y estando es muy difícil salir. Uno es muy pasionante. Y estando es muy difícil salir y yo creo que después la relación, si no tiene el golpe o la locura, es muy difícil de sostener una relación. Se necesita y si no lo hay, se busca. Por lo menos yo creo que es así. Mirá, durante muchos años trabajé en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entró que era adolescencia y maltrato infantil. Y había mujeres golpeadas también. Y lo que más me impresionaba era que siempre las chicas o las mamás decían, bueno, es que ella también. Como la pregunta de Mirta, que le dice, ¿qué la hacía? Hay una película... ¿Qué le hiciste vos? ¿A Laura Miller fue? Sí, a Laura Miller. ¿Qué le hacían para que se ve? Para mí, si fuera otro periodista o fuera... Si yo hubiera hecho esa pregunta, no la aburó más. No. O sea, yo, por eso a veces, cuando dice, Mirta es una fenómena, yo le digo nada, Mirta es una fenómena, pero ¿cómo puede preguntar qué la hacías vos? Porque se maneja con las creencias morales de hace tantos años. Indudablemente hay que cambiar las creencias morales. Bueno, eso está empezando a pasar ya con el tema del femicidio, con las leyes, con la posibilidad de que esté la casa del encuentro para la gente que sufre violencia, las mujeres tenerlas con sus hijos. Porque las mujeres, ahí en realidad, están golpeadas, se van de su casa y no la recibe nadie con los chicos. Es la verdad. No fue mi casa, en realidad yo lamento y creo que me voy a morir lamentando no haberlo denunciado nunca por miedo y porque yo vivía en su lugar y en su ambiente y aparte el psicópata hace que vos... Qué palabras fuertes, el psicópata. El psicópata te hace entender que... Me dice, y vos decís lo que quieras y nadie te va a querer. Te vas a quedar sin trabajo, sin casa, te vas a tener que volver a Uruguay caminando. O sea, qué sé yo. Viste, yo tenía siete kilos menos. Yo me viro... Y te hago una pregunta, ¿cómo se portaba la gente de ideas ante esta situación? Ellos siempre me contuvieron y siempre supieron todo, pero siempre me contenían. El día que yo... Pero en silencio, igual que su familia... No, no, igual que yo tenía largas conversaciones, no te voy a nombrar con quién porque es el pedo, largas conversaciones que me sostenían. Y su familia también, pero yo entiendo que el día que yo lo dije en la televisión, a raíz de un desabrupto que yo nunca lo hubiera dicho, como que todo se dio vuelta. Entonces, mientras... Yo creo que ellos me contenían para que yo no hable. Claro, te iba a decir eso para mantener el silencio. Exactamente. ¿Tenemos tres preguntas? ¿Tenemos tres preguntas? Contame cómo es el juego que vamos a hacer. Sí, para vos. ¿En serio? Sí. ¿Hay tres preguntas? Tenemos tres, Martín. Ahí está. ¿Te cuento cómo es el juego? Contale cómo es el juego. ¿Te cuento? Sí, por favor. ¿Me estoy convenciendo como la secretaria? Soy la secretaria de Esofobics. Soy la secretaria de Esofobics. Pero acercándote del otro lado... A mí me trajo a Gerard. Por eso hubo este país de... Yo soy bueno, Me fue a Gerard a Uruguay. Quizás un poco de simpatía. ¿Me di vuelta para acá o para allá? ¿Cómo? Acá. Ahí está. ¿Querés que me pare? Me encanta, a ver. Ella es una monona, sos mujer de mujer. Mirá, tenés tres preguntas. Tenés una pregunta picante. Vos me vas a hacer a mí. Sí. Ah, ok. Tenés la opción de la pregunta venenosa. ¡Ay, ah! Y la pregunta dulce. ¡Qué hambre! Vos tenés ganas... Vos vas a hacer las tres. Vos vas a hacer las tres. ¿Con cuál querés empezar? Con la dulce. Con la dulce. A ver, toda la media luna. La pregunta dulce de leche. A ver qué dice la pregunta dulce. Ahí viene, eh. Para dulce. Pregunta dulce. ¿Qué te puede de un hombre? Lo has contestado muchas veces, yo me recuerdo. Ay, no sé qué contesté, según con el nombre que estuve. No sé qué es. ¿Qué te puede o qué me gusta? ¿Qué es lo primero que miro? ¿Qué es lo que te da... Ah, y me lo como. Las manos. Las manos. ¿Te fijás en las manos? A ver, levanten las manos. Vamos, chicos, levanten las manos. No, no por el tamaño, eh. Si no por... Estamos todos levantando. Por la forma. La palma de todos los pibes arriba. Que a Mónica les gustan las manos. Yo tengo manos grandes. ¿Qué te gustan las patitas grandes? No, yo tengo manos grandes, tiene que tener la mano más grande que yo, obvio. Pero es... El hombre de mano chica. Más masculino. ¿Viste que te da la mano bien, mano chiquita, me da un poco de impresión a mí el hombre? No sé, es una forma del dedo, la uña, es del cuidado. Pero empiezo por las manos, sigo por los dientes y después, bueno, el conjunto de la persona, en realidad. Por los dientes. Mirá que interesante. Bueno, esa fue la pregunta. Sí. ¿Con cuál querés seguir? ¿La picante o la venenosa? Venenosa. Te la voy a dejar para el final. Vamos a dejar para el final. Vamos a dejar para el final. Vamos a dejar para el final. Dale, a ver la picante. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué contesta? Pregunta picante. A ver. Mónica Farro. Pregunta picante. ¿Cómo fue la noche más loca de tu vida? Uy, 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 uy. Esta la quiero saber. Más loca de mí. ¿Con detalles? Ya sea porque fue rara, porque fue en un lugar distinto, en un lugar súper raro. No, en realidad creo que fueron 16 veces en menos de 20 horas. ¿Quién era? Dale, dale. ¡Apagá la luz! 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. ¿Con una misma persona? Sí, con el padre de mi hijo cuando éramos 9. En realidad fue una noche. Yo recién a la casa, es como que después. ¿Quién llegó al orgasmo 16 veces? No, ponele que el 12. Ah, ok. El 12 hasta que no le salió nada. Ahora me quedo más tranquilo. Ahora sí, el 12. Sí, ah. Ponele que fue un... Nos habíamos tomado un barco que veníamos a Buenos Aires con el padre de mi hijo. Imagínate, yo tenía 17 años, 16. Yo me casé a los 17. Y fuimos a un camarote porque el viaje duraba 6 horas. Y ponele que en esas 6 horas del barco y fueron bastantes. Y cuando llegamos, 3 horas de la mañana y en total se hicieron 16, 18 veces. Míos. Para 16 veces. Sí. Y tengo una pregunta. Ahora que pasaron los años, ¿tendrías 16 o tendrías menos de otra manera? No, yo soy era porque ya soy, no me puedo decir, pero cuando lo conocí a Juan y hasta ese momento yo siempre fui muy sexual y para mí eran 6, 7 veces diarios. ¿Qué? No, pará. Sí. Chicos. No me importabas. Pero, 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 pero. Hay que tomarme tú. No me importabas vos, me importaba yo. O sea, vos taqueate ahí, hacé lo que quieras, vos trabajás. Pisces. Ah, de Pisces, bien, agua. Pero bueno, ahora uso la autosatisfacción diaria. Ayer en ¿Usted es de Pisis? ¿Y también 6, 7 veces por día? Somos las 3 de Pisis A vos no me interesa saber La hermana de mi mejor amigo Quiero saber A un chico en 2 meses le dice bajar 8 kilos Qué buena dieta Escuchame Es que el peso te mantiene todo Hoy tengo miedo de ponerme vieja ahora Después tenemos la venenosa Ay, 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 a ver la pregunta venenosa Que le preparo a la producción Ay, me muero ¿Qué pelea mediática sentiste que se te fue de las manos? A mí ninguna Creo que con la de Rincón se le fue de las manos a ella Que casi me pega Yo decía, ojalá me pegue ¿Sentiste que te podía pegar? Y la tenía así acá Y a Brocino le sacó la mano Yo dije, pégame, dale, pégame Pero eso no fue al aire, eso fue en el corte Pero salió al aire Es que cuando arrancó Salimos del corte que empezó el vivo Ella se surfuró más Y la tenía así Y no sé, algo me iluminó El cielo que yo me reía Le decía, callate, drogadicta Callate, me decía, cornuda Sí, bueno, callate, drogadicta Yo me decía, cornuda Pero yo me reí todo el tiempo Las quiero las dos Y me pareció una situación violenta Igual ahora estamos bien Pero ella estaba muy violenta Igual te digo verla a ella Y verla a Rincón Enfrentadas En barro En barro hago una perra Ojo que yo sabía que estaba en la televisión Y que no podía pegar Pero si no te rompo todos los días Yo te digo una cosa Yo soy productor Pongo en el Luna Park A las 2 En Tangana O en barro Cobro 200 O mango la entrada Y me paro Me cobro un apartamento Y Clarita y Lara y yo Ponemos los números No, yo cobro la entrada Claro, ¿qué voy a hacer ahí? Clarita y Lara Hacen la previa Y es a la que no va nadie Llegan todos 10 minutos No, pero ahora ya nos disculpamos En un aeropuerto Me voy para allá Me despido Sí, ya se viene el debate Y te quería agradecer por venir La pasaste bien Me dijiste Hasta acá Me encanta que hayas venido Y me decís Y me encanta verte bien Yo estoy muy bien A pesar de todo estoy Creo que estoy en mi mejor etapa emocional Y con eso Con mucha energía ¿Sabés qué? Yo que te he visto Me ha tocado ir a tu casa En un momento Lo que pasa es que Uno cuando es notero muchos años Yo no soy amigo casi No soy amigo nadie Pero tengo una muy buena relación con todos Nadie me llama por teléfono Ni sus amo No tengo ese vínculo Pero te llevas bien Me llevo bien Y siempre con mucho respeto Pero me ha tocado estar En momentos tremendos De un montón de gente O sea Cuando estabas contando Me digo Ah, si yo estaba Si yo estaba Si yo estaba Me acuerdo incluso Un día que No sé si estaba Farinha Juan en una comisaría Que no sé qué En un montón Y vos decís Y hoy te veo Recontrando Ahí tenía que haber salido corriendo Hace dos semanas Que lo conocías Y que las podés contar Y que las podés contar Con una sonrisa Esto que decís Estableciste un montón de cosas Yo me río Y a la gente a veces le molesta Y bueno chicos En mi vida Me la fumé Hoy te veo mucho mejor Y se te nota Y estás espléndida Me siento bien No sé si la edad me hace bien Pero igual me está asustando Mirá, mirá esta cara Mirá esta cara Cuando contaste Cuando dijiste 17 Mirá la cara Mirá 16 veces Aparte dijo que la hacía Bajar 8 kilos No, no Que tu mujer Él fue a mi misma Colegio A mi mismo secundario No te puedo creer Fuimos al mismo Él es más chico que yo En Sallago La escuela 52 Y el liceo 23 Fuerte este aplauso Para Mónica Gracias por haber Buen noticias Gracias Nos vamos a la tanda Cuando volvemos Debatimos Debatimos Súper conectados Sobre conectados ¿Qué pasa con los pibes Y las chicas? Porque están todo el día Con el Twitter Yo soy uno de esos Debería Y no soy un pibe ¿Sabés que es verdad? Sí, sí, sí A poco que estoy con vos Puedo decir que es verdad ¿Qué podés decir que es verdad? Es que estás como conectadito Siete veces por día Olvidate Nunca, nunca 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 me pasó Gracias Mónica Chao Un placer Te canto Quédate, quedate ahí Que hay más de una noche Se viene el debate Está Larita Está Clarita Está Paula Y está Juan Rubinache Conductor de Buenos Días Buenos Aires Me vino a visitar No lo puedo creer Quédate, dale